Yo vengo del carnaval, baila en los carnavales De la noche hirso Ada Al align, esos des Eso le vas a respetar al anón no te lo mar florece No me voy, me renuncié a el amor ¡Suscríbete al canal! 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 de la calle arriba, se llama Agres Parle, me gusta la calle arriba, se llama Agres Parle. Ay, yo voy a improvisar, y digo desde abajo, ay yo voy a improvisar, este verso que nos paga, está deportado, si quiere desde abajo, ay yo voy a improvisar, si quiere desde abajo, ¡Vamos! 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 ¡A donde están, ahí arriba, señores! ¡A donde están, ahí arriba! ¡A donde están! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!